Mis amigos skainovianos, esta ha sido otra gran semana solamente por el nuevo episodio de The Clone Wars, The Phantom Apprentice. Mientras el primer episodio del arco fue un 80% acción y 20% trama, esta ha sido en mi opinión un 50-50. Maul sin lugar a duda ha sido la estrella de este episodio, revelando parte del plan de su antiguo maestro, Ahsoka Tano, y uniendo cada vez más la serie con el episodio 3. Mientras Ahsoka sigue intentando atrapar a Maul para averiguar sus verdaderas intenciones, pronto descubre que quiere matar a Anakin Skywalker para arruinar los planes de Darth Sidious. Maul le ofrece trabajar juntos, pero Ahsoka teniendo fe en Anakin, acaba capturando al enemigo con la ayuda de Rex y sus hombres. Primero quiero apuntar que todo lo que está pasando es muy diferente a lo que se explica en la novela de Ahsoka de 2016. Obviamente, como dice Matt Martin, el equipo nunca pensó que llegarían a ser esta última temporada, por lo que es normal que hayan cambios. No solo de esta novela, sino también de Disípulo Oscuro, en donde Mark Grimm es asesinado por el Sol Negro, cuando en este episodio vemos que están hablando con Maul tranquilamente. Mi deseo es que lleguen a lanzar unas segundas ediciones de los libros para cambiar o agregar más material. En la novela, el asedio de Mandalore es simplemente otra batalla más, en donde parece que Maul no tiene ningún otro objetivo que defender su poder. Ahora, vemos que es mucho más complicado y profundo que eso. Muchos temíamos qué pasaría con Jesse en las manos de Maul. Solamente está vivo porque Maul quería ganarse la confianza de Ahsoka y hacerle creer que podía confiar en él. Ahora que está capturado y seguramente será llevado al crucero de la república, creo que Jesse tendrá un gran papel en el siguiente episodio y podría llegar a ser otro momento doloroso para nosotros los fans. De alguna forma, puede que Maul, al conocer más al soldado, consiga activar el chip para que ejecute la Orden 66 como se pudo ver en el cómic de Darth Vader. Esto le daría oportunidad de escapar y además Rex puede darse cuenta de lo que quería decirle Cinco hace unas temporadas. Según dicen Rebels, él nunca traicionó a su general. Ahora tendremos que ver si fue porque logró quitarse el chip antes de la Orden 66 o porque en realidad Ahsoka se lo quita. Hablando de los clones, creo que en este punto Kix ya ha sido secuestrado por Doku porque yo no lo veo por ningún lado y sería otra pista de que entre el arco de las hermanas Martez y este han pasado algunos meses. Después de que Ahsoka escuchara por primera vez el nombre de Darth Sidious, Obi-Wan le cuenta sobre las sospechas que tiene la Orden. Kenobi menciona que fue enviado a Utapao para capturar al general Gribus, pero su aspecto con la túnica y la capucha puesta me da a entender que esta conversación está pasando justo después de hablar con Tío Medón, ya que en la película también oculta su cara con la capucha. Justo después le cuenta la misión de Anakin de espiar al canciller Palpatine. Ahsoka sabe que no es buena idea teniendo en cuenta la amistad entre ellos dos y que no Obi admite que la Orden comete errores. Casi en forma de una disculpa por lo que pasó con ella en el pasado, pero le pide que hable con él para tranquilizarlo y apoyarlo. Sin embargo, eso nunca pasará por la interrupción de Maul. La primera vez que vi el título del episodio, en el primer en el que pensé es en Maul, por la referencia de la amenaza fantasma. Ahora me doy cuenta que en realidad podría referirse a los tres aprendices, a Ahsoka, antiguo aprendiz de Anakin, Maul, antiguo aprendiz de Sidious, y Anakin, el futuro aprendiz de Sidious. En cuanto Ahsoka descubre el plan de Maul de asesinar a Anakin, por haber tenido una visión en la que se convierte en el aprendiz de Lord Sid. Esta no le cree por su fe en su amigo, pero además porque muchas veces hemos escuchado que las visiones pueden ser erróneas. Por desgracia, Maul está en lo correcto, por lo que cuando es derrotado y capturado por la república, vuelve a perder el control diciendo que todos van a morir, los Jedi e incluso los clones al perder su libertad de decidir. Claramente podemos notar el terror que le tiene a su antiguo maestro, después de haberle capturado hace un tiempo, y ahora por lo tanto le tiene aún más miedo el plan desconocido del emperador, ya que si supiera el papel de los clones, creo que ya se le habría contado a Ahsoka. En la novela de 2016, cuando Ahsoka conecta con la fuerza, le es imposible sentir a Anakin, dándolo por muerto, que desde cierto punto de vista, es verdad. En cuanto acabe la serie de verdad, espero que saquen alguna novela o cómic sobre Maul, de cómo sobrevivió a la Orden 66 o a Sidious. Puede que llegando a pelear contra Vader, de ahí que le tenga tanto miedo en Rebels. Además de ver cuánto tiempo estuvo oculto en Dadomir, teniendo el sable oscuro, que es un símbolo importante para el pueblo mandaloriano. Hemos visto a Maul ser derrotado por Kenobi, por su maestro Sidious, por Ahsoka, y por Kanan al intentar usar Malacor, y así acabar con todos sus enemigos. Al final de su vida ya solo le quedaba un objetivo, vengarse de Kenobi por todo, por haberle impedido seguir siendo el aprendiz del Sid más poderoso, por no poderlo matar cuando estaba con su hermano Savage, por no haberle traído a Anakin Skywalker a Mandalore, y bueno, por todo lo malo que le ha pasado en la vida. Para ir acabando la review, a muchos de nosotros se nos levantó el oído al escuchar el discurso a sus soldados mandalorianos de dejar de ocultarse en las cloacas, cosa que ocurre en The Mandalorian, y morir peleando. El aprendiz fantasma tiene muy claro el idioma de los mandalorianos, solo le faltaba decir, This is the way. Y sacando el tema de sus hombres, hay una teoría de que la armera sirvió a Maul durante el asedio de Mandalore, por tener cuernos en su casco. Ahora que hemos visto los cascos de las mandalorianas de Maul, es muy diferente a la de la armera, que se parece más a la de Night Owls. Cabe la posibilidad de que se haya puesto los cuernos como un recuerdo del reinado de un falso líder como Maul, y uno de los peores momentos de los mandalorianos. Las mejores escenas del episodio es sin lugar a duda la pelea entre Maul y Ahsoka. Si sientes el movimiento más humano, es porque usaron captación de movimiento con el mismísimo Ray Park y Lauren Mary Kim, quien casualmente hizo las escenas de acción de la armera en The Mandalorian. Y otro ejemplo de Electra en la serie de Dark Devil, que por cierto, la recomiendo mucho. La semana que viene nos toca el penúltimo episodio de este último arco de la temporada. Mi previsión es que no veremos la Orden 66 hasta el último episodio para acabar con un gran impacto. Lo que me pregunto es si Ahsoka irá rumbo a Kursan para entregar a Maul, y al estropearse los planes, acabe buscando ayuda de las hermanas Martés para ocultarse o llevarla a otro planeta para ocultarse. Por lo que se sabe, la novela de Ahsoka empieza oculta en un planeta llamado Taveska. Eso ha sido todo por esta ocasión. Déjame tus opiniones o teorías en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Si no estás suscrito a mi canal, te invito para que veas más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram, donde verás que publico casi cada día muchas novedades, y en las demás redes sociales. Recuerda que apoyando el canal por Patreon, con tan solo un dólar al mes, podríamos dominar YouTube, además de poder ver videos antes que estoy preparando. Yo soy Scenoby y espero verte en el próximo video. May the Force be with you, always.